¿Qué tal? Con todo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Es el que coge el teléfono con las quejas. Entonces, claro, él está contento con la parte de la gente. Es como un buen sueldo. Porque tienen un montón de requisitos. Al final. Es que así le da algo. Se lo tuvieron que repetir. ¿Cuánto se va a cobrar? La hoja aquí cobraba 800 euros entre hoy. Y pues sería así. ¿1.300? Así que así, y la balanza... ¿Cómo? ¿1.300? Se empieza a reír. Y te dice... Y... Te cobras 1.200, ¿vale? Y de ahí, por eso no se trabaja. Y Jorge se queda con la cara... Y él no riega ese tralco. Claro, él dijo que era 2.700. Entonces, claro, una parte dice... Bueno, es que jamás me hubiese pensado que después de la carrera... No sabéis unos cuantos... Pero claro, con el sueldo de 10 metros, Es que no me hubiese nacido ante algo... Claro, lo que nosotros le decimos es... Si te piden muchos estudios de idiomas, no sé cuántos... Es porque quieren a alguien que luego vaya a ser bien. Claro, eso... Eso es lo que tenía que preguntar. ¿Voy a poder probacionarme dentro de la mesa? Que seguramente sea por eso, porque... Se están haciendo motos de prueba... Que se están haciendo motos de prueba... No sé quiénes sean los que acaban de hablar... Más información es lo que se está haciendo. ¿Gracias a todos? Que lo estoy haciendo. No sé si no lo cobran de las mías... ¿Voy a poder probar? Sí, es una miniserie. Gracias.